Uva, que te recupieras de mi Colombia, allá va Quiero cantarle al pajarito este relojito que anuncia el nuevo día Que abre camino a los lampos para que los campos retornan su alegría Y renajo cuando viene amaneciendo, vengan hasta el cielo y a la vieja mía Entonces me levanto con mil emociones, con mi guitarra que pongo a improvisar Si alguien no entiende lo que estoy haciendo, por favor que me venga a acompañar Entro por fuera, un bar de sentimientos, entro que el alma se me quiere escapar Todos los ritmos de la costa norte, uno por uno empiezan a llegar Y todos los ritmos de la costa norte, uno por uno empiezan a llegar Y vente pa' acá tamborero, que tengo ganas de cantar Y vente pa' acá tamborero, que tengo ganas de cantar Pero no me digas que lo fueron, ahora no vas a acariciar Pero no me digas que lo fueron, ahora no vas a acariciar Canta pajarito, no dejes de cantar, que la luz del día me hace infiar Si tú sabes que te quiero, que te adoro Canta pajarito, no dejes de cantar Y vente pa' acá tamborero, que tengo ganas de cantar Y vente pa' acá tamborero, que tengo ganas de cantar Oye José Mario, que inspiración Con tu cumbia Lucho Carlos, con besos caros ¡Róndelo! ¡Róndelo! Inmigo Inmigo el vino de los campos, cada vez que el alba Anuncio un nuevo día, coincido al sentido del cosmos Con mis sensaciones hechas melodías Y renajo cuando viene amaneciendo Me irás hasta el cielo y a la vieja mía Los campos florecidos, aromas de las flores Todos mis sentidos hacen trastornar Por eso el poeta los momentos mejores Los convierte en otra realidad El alma del cuerpo se me está saliendo Y por eso la quiero aprovechar Y miles de versos me vienen fluyendo Como le brota el agua al manantial Y miles de versos me vienen fluyendo Como le brota el agua al manantial Y vente pa' acá tamborero Que tengo ganas de cantar Y vente pa' acá tamborero Que tengo ganas de cantar Pero no me digas que lo fueron Ahora no vas a acariciar Pero no me digas que lo fueron Ahora no vas a acariciar Canta pajarito, no dejes de cantar Que la luz del día me hace inspirar Si tú sabes que te quiero, que te adoro Canta pajarito, no dejes de cantar Y vente pa' acá tamborero Que tengo ganas de cantar Y vente pa' acá tamborero Que tengo ganas de cantar ¡Cumbia linda! ¡Cumbia linda!